supone anímicamente para el equipo y las dudas que tiene el Barça con los últimos tropiezos frente a París, Andermen y Cádiz, ¿hace que de alguna manera se pueda igualar un poquito la balanza y tengáis opciones mañana de conseguir algo positivo? Gracias. Bueno, es que ganar en el Nou Camp es muy difícil, me refiero a que es lógico que la estadística siempre sea negativa ante grandes equipos y lo normal es que eso vaya a ser siempre así, pero lógicamente con independencia de que nosotros venimos de una victoria y de un empate que no esperaban yo creo que las opciones que tenemos pasan por ser un equipo compacto que va a tener que defender más que atacar porque es lógico, pero lógicamente sí que pensamos que alguna opción hay, que en teoría tenemos menos que en otros partidos es evidente, es lo lógico, el Barça es un gran equipo superior, pero creo que de entrada debemos intentar competir y por qué no pensar en que algo positivo podemos sacar. Ahora, ahora está abierto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, míster, me gustaría preguntarles si prefiere no forzar a Fidel, a Víctor, a Diego González, no sé si habrá algún chico más con molestias, sancionado Iván Marcone, y cómo te gustaría ver al Elche en el campo mañana por la tarde si este partido quizá te viene mal ahora. Bueno, respecto a las bajas, evidentemente Diego, pero no porque no forcemos, sino porque les falta un poquito, Diego y Víctor no están para mañana, sí que creemos que puedan llegar a Granada, esperaremos el jueves a ver si ya pueden empezar a entrar con el grupo, lógicamente la sanción de Iván también lo elimina, y el resto siempre hay alguno que tiene algún golpe, alguna pequeña molestia, pero bueno, vamos a esperar a que estén todos disponibles. El partido no es ni molesta ni no molesta, ¿no? Lo ideal, evidentemente, es competir semana a semana, pero cuando hay un partido entre medias, y en este caso ya se sabía, uno planifica y tanto los entrenamientos como lo que son los partidos, pensando en la gestión del grupo y del esfuerzo. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Saber que mañana hay que intentar sacar algo positivo allí, pero ser consciente al mismo tiempo que venimos de un esfuerzo grande y en cuatro días volvemos a tener otro importante. Turno para Montserrat Hernández. Hola, Fran, buenos días. Buenos días. La alineación que vas a introducir mañana en el Nou Camp va a estar condicionada, por un lado, al esfuerzo del pasado sábado en el partido contra el Eibar, y por otra parte también pensando en el duelo del próximo domingo contra el Granada, que quizá podría ser que tuviese más opciones el Elche de sumar algo positivo. Quiero decir, si mañana va a ser misión casi imposible sumar algo ante el Barcelona, ¿se van a reservar Baza hasta el partido del domingo o no? Bueno, pensamos en el de mañana. Me refiero que no... Del esfuerzo se han recuperado bastante bien. La verdad es que el otro día a nivel de esfuerzo fue muy grande y se han recuperado muy bien. Y, lógicamente, va a venir otro importante en cuatro días. Pero nosotros pensamos... La alineación de mañana está pensada en el partido de mañana. Eso es así. Por el camino, como he dicho tantas otras veces, el 11, el mejor 11, no es siempre el mismo. Y en este caso va a ser así, además de, evidentemente, por la baja de Marcones. Pero sí que vamos a intentar, bueno, pues eso... No sumar gente a la causa porque están todos por la causa. Pero sí que, lógicamente, intentaremos gestionar el esfuerzo de todos. Pero yo digo, sobre todo, pensando primero en mañana. Luego ya pensaremos en el siguiente. Turno para Cero Torvo. Cabrera Jópez. Hola, Frank. Buenos días. Buenos días. No sé si uno prefiere jugar contra un Barça que llega en una situación como esta, que puede llegar con las necesidades, con las urgencias de quitarse espinas clavadas, o prefiere jugar más contra un Barça que pueda llegar pletórico y que quizás pueda estar más confiado. Porque, bueno, al final siempre es el mismo rival. Gracias. Esa es una lectura. Me refiero a donde uno se ve en debilidad porque sus dos resultados no fueron buenos. Yo veo justo eso. Uno no ve al Barça encadenando tres partidos con tanta dificultad, pasándolo mal. Al final es un equipo que por su nivel no suelen encadenar malos resultados. Y eso a los propios futbolistas, a los futbolistas de ese nivel y al propio club, evidentemente les duele. Entonces, uno siempre espera una reacción de cualquier equipo, pero en este caso en los grandes porque suelen tropezar menos. Es cierto que el partido del otro día tiene la lectura mala para ellos del resultado, porque evidentemente te empatan a última hora de un penalti, pero en condiciones normales el Barça debería haber llegado por situación, por dominio, por ocasiones. Ese partido lo tendría que haber resuelto antes, pero lo cierto es que al final empata. Bueno, pues nosotros vamos a intentar eso, ¿no? Saber que el Barça es difícil que encadene tres resultados malos seguidos, pero nuestra obligación mañana es pensar en encadenar nosotros dos buenos seguidos, ¿no? Que eso es lo que queremos. Turno para Cristian Egea, Ombeditana. Hola, ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ministro, quería preguntarte por tres nombres propios. ¿Cómo está Fidel? ¿Cómo lo ve de cara al partido frente al Barça? Y luego, con la baja de Marcone, ¿cómo han entrenado Luismi y Nuken Puluk? En teoría son los jugadores que están llamados a ocupar esa demarcación, por sanción. Gracias. En el caso de Fidel está perfecto, pero perfecto. No es de los que, pues eso que decimos, ¿no? Hay gente, en el caso de él, lógico, no rasta cansancio porque no jugó, pero ya no tiene molestias, ha entrenado como uno más y está disponible para lo que queramos. Así que es una alegría. Respecto a Nuken y Luismi, lo mejor que puedo decir de ellos es que no he notado ningún cambio en su entrenamiento respecto al primer día, cuando en teoría partían con desventaja respecto a Iván o Guti, ¿no? Entrenaron muy bien desde que llegué y, pese a la sanción, ninguno de los dos ha dado un paso adelante porque no necesita. Porque yo desde que he llegado, desde luego, están donde tienen que estar preparados para que cuando el entrenador decida que uno o los dos participen, estar lo mejor posible. Con lo cual, estoy muy satisfecho con ellos y es lógico que puedan participar mañana. Turno para Adrián Díaz, ¿ya hay de marcar? Hola, Fran, muy buenas. Hola. Preguntarte también en referencia a Luismi Inuke si te planteas jugar con un tribote ante un equipo que juega de manera tan asociativa por dentro. Y luego también, si es verdad que los grandes este año no están siendo tan potentes, el Barcelona se dejó puntos en casa contra Eibar y Cádiz, rivales directos y esos partidos, los planteamientos de ambos equipos en esos partidos también sirven como, digamos, inspiración de cara alense para lograr rascar algo positivo en el Camp Nou. Bueno, respecto a la alineación, yo siempre he dicho lo mismo, no doy pistas, creo que no es necesario. Yo sí que en mi cabeza tengo no solo, siempre digo, no solo el plan A, tengo el B, el C, tengo varios, pensando no solo en lo que pueda pensar de que mañana hay inicio, sino en lo que pueda ocurrir en función del partido. Entonces, en ese sentido, no doy pistas. Evidentemente, sí que otras veces he jugado allí con tribote o con un medio campo más fuerte. Bueno, de aquí a mañana, pues ya veremos, ¿no? Bueno, lo otro, perdona, estaba, se me fue de la cabeza. Sí, sí, los partidos con Eibar y Cádiz. Ah, sí, 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 perdona. No, miro muchos, me refiero que al final incluso hemos visionado partidos de equipos que tienen un dibujo más similar a nosotros, ¿no? Me refiero, y que en algún caso, como el Valencia, por ejemplo, que empató y también tiene un dibujo bastante ritual de nosotros, el Levante, Villarreal, Aleti y Bilbao, me refiero, al final nos gusta ver muchos partidos porque de todo sacas conclusiones. Evidentemente, a mí no me gustaría pasar un poco como el Cádiz, ¿no? Al final sacó un resultado estupendo, defendió bien, fuerte, pero es cierto que la idea nuestra de partido no es defender tan atrás. Nos gustaría defender más lejos de nuestra área, sabiendo de todas maneras que el Barcelona, por su calidad y condición y su forma de jugar, te vas a pasar momentos de apuro y muy cerrado. Pero no quisiéramos por iniciativa propia defender tan cerca de nuestra portería. Bueno, ya veremos, el partido luego te lleva a situaciones a veces inesperadas. Hola, ¿me escucháis? Hola, quería saber, míster, si de aquellas cosas que no le gustaran del todo en la última victoria de su equipo, le ha dado tiempo a incidir, a trabajar o a mejorar. ¿Cómo ha ido esa minisemana de prácticamente dos días en la que, bueno, imagino que se habrá recuperado un poquito el equipo, pero habría algo el otro día que a pesar de la victoria le gustaría enderezar al técnico? ¿Qué me dice? Sí, sin duda. Yo lo dije incluso, estando en caliente, digamos, después del partido, que el análisis nunca es el mejor, ya me pareció que a nivel un poco de fútbol asociativo nos había faltado. También dije que en parte nos condicionó el tipo de juego del rival. Mañana vamos justo a la parte opuesta, ¿no? Vamos a un equipo que precisamente sí se distingue a los fútbol asociativo. Posiblemente nos va a permitir, a nivel de asociarnos, nos va a permitir jugar mucho mejor que Leibar, pero también es verdad que es un equipo que suele acaparar mucho la posición y eso te lo dificulta. Creo que tenemos que tener claras varias cosas. Una, que van a tener, como es lógico, más posesión que nosotros y será muy importante cuando recuperemos balón, acertar en los primeros pases, porque si estás defendiendo muy atrás por momentos y los primeros pases no eres capaz de asociar y que el equipo salga, vuelves a estar metido, ¿no? Sobre eso hemos trabajado. Es verdad que prácticamente no ha habido opción. El domingo solo entré un grupo reducido. El lunes mucha gente todavía ha arrastrado la fatiga. Hoy ha sido el único día en el que hemos podido trabajar de una forma un poquito más analítica y específica lo de mañana, con lo cual, lógicamente, es poco a nivel de sesión. Pero yo creo que los conceptos que hemos manejado ellos los tienen claros. Y lo que sí que hemos utilizado es mucho vídeo. Al final, el ponerles las cosas buenas y aquellas no tan buenas que pudimos hacer el día de Leibar nos vienen bien para pensar en lo que queremos mejorar cara a los siguientes partidos. Y cerramos el turno de intervención. Y que nos ha terminado el turno con Jorge Aguero de Radio Nacional. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, ministro? Buenos días. Buenos días. Se está hablando mucho del mal momento del Barça. La racha que lleva, la dinámica, quizás sea ahora el mejor momento para meterle mano. Pero me gustaría que tú, como entrenador, nos hablases de las virtudes que le ves a este Barça de Ronald Koeman. Gracias. Yo sigo viendo un gran equipo. Lógicamente, como todos los grandes equipos, y podríamos hablar de cualquiera de los grandes de nuestra liga o de otras ligas. Pero los nuestros, que son más cercanos, en la misma temporada hemos visto momentos en los que no solo ellos, Madrid, Atlético de Madrid, perdón. Ahora mismo, por ejemplo, hace un mes todo el mundo da al Atlético de Madrid como campeón de liga prácticamente. Y ahora ya, como que están en mal momento, cuando llega a una ventaja tremenda todavía. Yo no creo en ese tipo de cosas. Creo que a la lectura, evidentemente, es que son grandes equipos. El otro día en Champions jugaron contra un rival enorme. Bueno, no salieron bien las cosas. Pero sigo pensando que, entre comillas, es una falta de respeto dudar de esos futbolistas de ese equipo. O, por supuesto, del entrenador. Creo que siguen siendo un gran equipo. Que tienen días malos. Y, lógicamente, que cuando tienen su día bueno, son prácticamente, para ciertos equipos, lógicamente, no están a nuestro alcance. Pero, bueno, vamos a confiar en minimizar las muchísimas virtudes que tienen, que las tienen. Evidentemente, puede derrotar a algunos jugadores, porque ha repetido en las alineaciones de los dos últimos. Eso puede ser un factor sorpresa. Gente que más fresca. Y luego, como suele ser habitual, giran en torno al mejor futbolista del mundo. Me refiero a que también el que seamos capaces de parar a Messi, de saber de ese fútbol, la asociación que él consigue, con el que consigue enchufar al resto de jugadores. Pues intentar cortocircuitar un poco ese tipo de jugadas. Pero, bueno, vamos a ver. Pero sigo pensando que, pese a una mejor o peor racha, son un grandísimo equipo. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por participar. El equipo de viaje va a estar... Buen viaje, míster. Muchas gracias. Gracias. Muchas suertes. Gracias a todos. Sí, míster. Adiós. Que vaya muy bien, Fran. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias. 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 Gracias.